Ojalá ya que acuerdan peleándolo. A este lo hemos visto pelear. Oye, Roberto, Irián, de RCM, a este lo hemos visto pelear. Fue campeón del mundo. Y yo recuerdo que cuando me dio con Perenchín, yo en lo personal que puede equivocarme, veía la pelea muy dura para Perenchín, déjenme decirle. Entraba y salía, le pegaba a Perenchín. Bueno, yo estaba preocupado, pero bueno. La pelea se definió a favor del campeón mundial en ese momento. Perenchín, Perenchín Caballero. Se puede decir mucho, pero no vamos a decir mucho. Sencillamente vamos a llamar a este peleador que nos honra con su presencia. Así como hablamos aquí de los grandes peleadores mexicanos, que es un honor tenerlos aquí. Los elogiamos. Pero este es símbolo de una historia vocística. Que vivimos y que apreciamos juntos los panameños. De la tradición del boxeo venezolano. La tierra del libertador. Y Chávez. Y la tierra de Chávez. Y puede ver, sí. Oye. El ex campeón del mundo, Lorenzo Lencho Parra. Está aquí en persona. Parra. Él ha venido de la República Bolivariana de Venezuela. A arrebatarle la corona. Al supercampeón. Anselmo Chepito Moreno. Al que llaman. Eladio. Eladio. Ahora llaman Eladio Moreno. Lo dijeron su colega. Es un honor para nosotros tenerlos de aquí. Supercampeón. Este es un boxeador. Sazo. Como no se ve. No se ve como Chepito Moreno. En mi opinión. Pero dice Lencho. Que los Fatama no existen. Aprovecha. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Contento. Estar con el pueblo panameño. Los piravistas. De verdad que gracias por la oportunidad que están de venir a Venezuela. O sea, Panamá. A enfrentarme y jugar campeón como lo es. Anselmo Parra. Es un honor para mí. De verdad que me den esta oportunidad. Al señor Nobel Espino. Gracias por la oportunidad de verdad. A mi madre Francisco Da Silva. El entrenador Enrique Centeno Jorge Selva. De la mano conmigo. Yo pienso que esta noche. El viernes, perdón. Vamos a dar un gran combate. Y decirle. A toda la inscripción del museo. Y para dejarme decirle. ¿Cómo es infeliz? ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Cabezo! Es infeliz. Va a llegar a ser campeón. Algún día en la vida. Donde no respeta. No tiene presencia. Los kilos. Los tienen. Es siempre lo malo que tiene. Cuando quiera hablar conmigo. Pide una cita. Habla con mi mano. Y de verdad. Que me gusta para mí. Es pensarme al campeón. Anselmo Breno. Y de verdad. El viernes. Para demostrar. Que estoy bien preparado. Y que espero conseguir. También. No hay duda que este es un símbolo del museo venezolano. Y un símbolo también que ha enviado del señor Hugo Chávez. ¿Verdad? Palabritas un poquito fuertes. Pero bueno. Pero bueno. Ya el viernes se va a resolver todo. Anselmo me parece que Becho está un poquito subido. Me explico. Y qué causa en tu ánimo. Con estas palabras de Becho. Bueno. Bueno. Más que todo. Buenas tardes a todos los presentes. A los medios de comunicación. Más que todo estoy preparado. Te digo algo que me han peleado. En estos momentos. Me he peleado el viernes. Así que esperemos el viernes. Y ganan el chiquito. Hablan y pelean. Y actúo. Así que. Igual todo a mi gente que estoy bien preparado. Estoy muy confiado. Pienso que. Puedes decir que se dice el campeón. Pero me siento con tremendo ánimo. Con tremenda gana de defender mi campeonato por octava vez. Y te digo que. Te estoy contento. Te estoy contento. Porque. Porque hace meses atrás. Estaba así mismo una semana para la pelea. Se cayó la peleada. Lastimosamente. Gracias a Dios. No se ha caído la pelea. Por profesión. Me siento muy contento. Que la pelea vaya. Y contento. De que sea el web rápido. Para marcar 118. Gracias. Bien. Un momentito más. Algunos de los. Apreciados. Y dirigidos colegas. Tienen alguna pregunta. En este momento. Dígame. Acá. ¿Cómo no? ¿Cómo no chicos? Venga aquí primero. Ándale. ¿Qué problema? Tome el técnico que me vea en la oficina. Por favor. Mira lo duro. Mira lo duro. Ahora, ahora. Mira lo duro. Mira lo duro. Mira lo duro. Gracias.